Los latidos del corazón se aceleran con solo saber que podría estar en la mira de un terrorista. El de lejos, con fusil o AKM, apuntando lo que desee eliminar. Sin embargo, el capitán Sombra y su patrulla no se inmutan. Para ellos, defender a la patria está por encima de todo. La sesión todavía es un poco preocupante, ¿no? Pero la moral de la fuerza armada está incrementada con la última caída del delincuente terrorista Arteño. Y acá en la mira estamos esperando que caiga José. Y ya se va a encargar el ejército. Ese mismo pensamiento tenía el capitán del ejército peruano Germán Parra del Carpio, quien cayó abatido cobardemente el último jueves, cuando patrullaba la zona de Unión Mantaro. Al parecer, esta ha sido la respuesta de Víctor Quispe Palomino, camarada José se hace llamar. Una respuesta al gobierno y al presidente Humala, que hace una semana se mostró muy optimista por la captura de Arteño. Y de acá vamos hacia las zonas del Brahe, las fuerzas de Lorren no tienen descanso. Fuimos el único medio limeño que viajó para comprobar en sitio la lucha de las fuerzas armadas y policiales en esta zona de pánico, con una población que vive con miedo. No, señor, yo no puedo opinar nada del terrorismo. ¿Por qué no lo hago? No, no lo puedo. Acontezcamos de poder atrapar a la camarada José. Mire, este es un proceso. Para obtener logros de inteligencia se necesita tiempo. Pero que lo vamos a capturar tenga la plena seguridad. El corazón del Valle de los Ríos, Apurima, Quiene, un lugar que une los departamentos de Junín, Cuancabelica y Acuchicusco. Tiene una población de 480 mil personas. Está menos miedo, está menos. Y un área de más de 40 mil kilómetros cuadrados. La situación todavía se encuentra crítica por el terrorismo. Acá todavía no se acaba el terrorismo. Respecto a los terroristas, ¿qué cuidado hay que tener? Bueno, si ustedes se encuentran con el narcotráfico o el terrorismo, ustedes nada más son de la tronza. Ustedes vienen a ver cómo está la situación por acá. Ustedes vengan con las fuerzas armadas y la policía nacional. El camino es largo. Siete horas se hacen eternas con la tensión. Y para colmo, las tumbas en la trocha nos hablan de emboscadas que terminaron en muerte. En la plaza de armas del distrito del Tambo, la bienvenida no fue la mejor. Pero entendíamos su rabia, su tristeza y también su silencio. ¿Podemos conversar un ratito? Vamos conversando, doctor. Después de cinco horas de recorrido, cada vez estamos más cerca al BRAE. Estamos en la zona de Machente, justamente aquí. El camarada José y su gente produjo su última emboscada el 12 de diciembre del año pasado, cobrando como víctima un militar. El aguacero caía con fuerza y Machente. Llegamos a la Dinoes y luego a la base Antidrogas. Hemos intervenido en regular cantidad de drogas, vehículos. Lo que se comete es el camarada, finalmente José. Tiene que ver, ¿qué es la relación de este tipo de narcotráfico? Tiene que ver. Y esta es una ruta casi obligada para ellos y permanente. Y acá se ven más noches como transitan. Nuestra siguiente parada fue Gentabamba, un lugar donde todos saben que se siembra la hoja de coca. Esta es una de las tantas plantaciones de coca que hay en el BRAE. El BRAE es la zona del país con más plantaciones de coca. Hasta el 2010, esta materia prima del narcotráfico superaba las 19.000 hectáreas. Una de la tarde, ya en San Francisco cruzamos el río Apurima, dejando Ayacucho para ingresar al curso. A media hora estaba Pichari, el centro de operaciones más importantes de las Fuerzas Armadas, en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Lo primero que nos llamó la atención en Pichari es la gran cantidad de niños que juegan inocentes. Inmediatamente recordamos la voz de una pequeña peruana, repitiendo un cántico, solo secuestrados por las huestes del camarada José. Hace casi tres años, presentamos un reportaje, donde entrevistamos al llamado camarada José. En realidad, este hombre, ex seguidor de Abimael, nunca fue un mando político importante dentro de Sendero Luminoso, alejado de Artemio, quien decía estar de acuerdo con la paz. Igual ambos siguieron matando, y protegiendo cada uno en su trinchera en narcotráfico. Necesariamente, en medio de una revolución se establece impuestos de guerra. Eso se llama impuestos de guerra para nosotros. ¿Y se puede saber más o menos un impuesto de guerra? Sí, no, ellos han establecido dos dólares por kilo. En aquella visita al campamento de José, frente a nuestros ojos habían niños inocentes, siendo adoctrinados. Posición de administración, voluntad. ¡No, no, no! A diferencia de estos niños, Álvaro de 14 años ve el terrorismo como un juego, sin darse cuenta mezcla de la ficción con la realidad. Pasa horas frente a la computadora con su videojuego favorito, que enfrenta policías con terroristas. ¿Y los terroristas tienen nombre? Sí, el camarada Olga, la camarada Olga, la camarada Lupo, la camarada José. El tema no solamente es militar, es un tema donde tenemos que involucrarnos todos los peruanos. Esa gente de las comunidades nativas, tan igual que nosotros, también son peruanos. Y merecen una atención adecuada para poder darles esa oportunidad de vida. La misma oportunidad de vida es la que reclama Enrique Segovia hace mucho tiempo. Vive armado hasta los dientes desde hace 25 años luchando contra el terrorismo. Fue rondero, y el saldo de guerra son los 14 perdigones que tiene alojados en su cuerpo. Sendero Luminaso, ya no es sendero de antes. Ahora es, este, narcotraficante. Ha sido ya ahorita, es ya su aleado del narcotráfico. O sea, ya no es sendero, ya no lucha por este que vamos a hacer este. Ya no, ya, ya lucha por el narcotráfico, por la plata. No estamos escuchando la voz de un especialista, que desde la cómoda capital analiza una situación lejana. Es la voz del que sabe, porque lo vive. ¿A quién le voy? A José, porque se terminó en el narcotráfico. Ha caído la noche en Pichari, y encontramos a Doña Fortunata Morales, cumpliendo el mismo ritual de todos los días desde hace 22 años, cuando el terrorismo mató cruelmente a su esposo Rufino Pacheco. No, yo no he visto, lo han llevado arriba, no he visto allá arriba, y al lado del río, yo la vi una matada con bala, la han cortado su cuello todavía. ¿Y cómo se enteró usted? ¿Quién le avisó? No hemos buscado, hemos salido como militar, esto debemos buscar, nos pasó la voz ahí, nos recogimos. Después de siete días y de los ocho días ya hemos enterrado. Es jueves, ya amaneció, salimos muy temprano y en el Cerro Libertad hay un pueblo que lleva el mismo nombre, Libertad, que no concuerda con la esclavitud del miedo. Queríamos saber qué opina usted de la situación del terrorismo en estos momentos en Libertad y el narcotráfico. No puedo decir nada sobre esto, señor. Pero creo. En los alrededores, después de caminar un buen trecho de fango, encontramos a José Vendezú de 25 años. No veo cómo asesinaron a su padre y a su hermano, porque él todavía estaba en el vientre de su madre. Yo me he conocido, pero mi mamá cuando yo decía me ha contado que en época de ese, tres días cuando aparecí, mi papá cuando me llamaba, tres veces al reino me ha acercado. Un lado de la noche le levanté de mi casa y reí en la noche, de la noche había matado, el sábado, por la noche, el domingo, juntos al papá y a mi hermano, en un solo bala. Él sabe que el veneno del terrorismo es más peligroso que el de una serpiente, por eso anda con cuidado. Al igual que el Capitán Sombra, quien prefiere mantener su nombre en reserva, y su patrulla lleva más de once horas caminando por el monte del Cerro Libertad. Estos héroes son una prueba de patriotismo, aunque a veces son injustamente ignorados. Tienen hambre, imagino, los povos, si quieren unos platos. No, muchas gracias, no. Y ellos ahí de repente... No, ellos no pasaron rancho. Nosotros pasamos rancho, compáñense, pero le... Mientras caminamos. No nos detenemos mucho tiempo para alimentarnos. Los platos los pueden ir con velosadito y... Y mira, a tus compañeros de repente para que nos puedan... O tienen que estar ellos y guardia, guardia. Tengo eso por ahí. No, 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 no. Contagiados por su amor al Perú, decidimos acompañar en su patrullaje a estos hombres preparados en técnicas de emboscada y contraemboscada. Venimos caminando una hora con los miembros del ejército y de verdad que el temor es grande. De cualquiera de estos matorrales, arbustos, podría salir un terrorista. Finalmente, acabar con nuestras vidas. Pero bueno, hay que seguir adelante. Después de avanzar tres kilómetros, nos topamos con otros miembros del ejército. A primera vista, parecían estar relajados. Ya, ya, mira, ya, todos vosotros atentos a la jugada. Ya, 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 mira, ya. Escuchamos una conversación telefónica del jefe del grupo y nos imaginamos lo peor. Pero ahorita el movimiento, ahorita hay en Pichay. En la misma base, en la misma base, ahorita no acaban de llamar. ¿Y qué ha pasado ahí? Ahí había otro muerto, ahí había un muerto. ¿Le asesinó? Sí. No estaban relajados, estaban desconsolados. Les acababan de avisar de la muerte de un compañero. Partimos de inmediato al fuerte Pichay. En estos momentos, está llegando el cuerpo del capitán muerto en Unión Guantaro, Germán Parra del Carpio. Este héroe militar del batallón antiterrorista 42, mientras realizaba patrullaje, fue víctima de la acción cobarde de delincuentes terroristas. Exactamente de un francotirador ubicado en la espesa célula del Brahe. Trinchera natural. Y allá nos encontramos, capitán, para que el tío de los ejércitos haga lo que sabe hacer. Pues tú hiciste lo que tenías que hacer. El capitán Parra, hijo de un mayor del ejército, nieto de un general exministro de gobierno, padre de dos niñas, su salida del Brahe ya estaba programada para esta semana. Pero no así. Tenía un año, dos meses prácticamente. Hoy día salía de bienestar. Hoy día, después de enero y febrero, él salía de bienestar hacia Lima. Mi familia atraviesa por el momento más difícil que hemos vivido, por la pérdida de mi hermano, el valioso capital del ejército peruano, Germán Rafael Parra del Carpio. Y un profundo amor al ejército, al punto de entregar su vida en un acto de servicio. Ay, tan rico, mi amor. ¡Viva el capitán Germán Parra! ¡Viva! ¡Pasí salido, mi amor! ¡Pasí salido! ¡Pasí salido! ¡Te llevas mi corazón contigo, mi amor! ¡Mi amor, tu nido se ama! ¡Yo también! ¡No! Y al igual que el Capitán Parra, muchos de nuestros combatientes son de tierras alejadas al RAE y aprovechan nuestras cámaras para enviarles mensajes a sus familias. A ti, viejita, que estás ahí en San Martín de Porre con el día, te quiero mucho, ¿no? Tú sabes que te quiero, te extraño, y que ya muy pronto voy a estar ahí, falta poco, ya cuatro o cinco meses, además voy a estar ahí contigo, viejita, tendréis, ¿no? ¿Qué te gustaría que te preparé tú, no? ¿Cuándo lo vienes a casa? Bueno, quiero que ya me preparé un arroz con pollo. Pronto saldré de acá, si Dios quiere, ¿no? Sin ningún riesgo, y los visitaré. Te quiero mucho, viejita. El trabajo del Comando Especial RAE, que vive el general Ronald Hurtado, tiene tres años para alcanzar la pacificación. Tal vez nos pudieran ayudar con la ley de arrepentimiento y el tema de las recompensas, es muy importante en estos casos. Se está ofreciendo cinco millones de dólares por el camarada José, quinientos mil dólares por el camarada Lipio, el camarada Raúl y la camarada Olga. Aunque sube extraño, después de este reportaje me siento más tranquilo de ser peruano. Será porque he visto de cerca no solo a soldados, sino a guerreros uniformados luchando por nosotros en terrenos hostiles. Y no es que dejen a sus familias por la patria, o que les importe más una bandera que su propia vida. Es que protegen con su vida el futuro de sus hijos, para que un día puedan ver su bandera, con rojo pasión y blanco paz.